y muy buenas a todos guapísimos aquí yo el manquillo que os vengo a traer chicos ya de verdad en serio nuevas noticias vale del canal y os vengo a traer una nueva noticia muy importante y que os va a gustar muchísimo así que os pongo un reto que si llegamos gente a los 100.000 suscriptores antes del 1 de enero de 2023 vale en este año si llegamos a los 100.000 suscriptores voy a sortear en un directo vale bueno en un directo o en varios lo vamos viendo vale voy a sortear 40 tarjetas robux de 400 robux cada una ojo así que nada y si veo que no hay de 400 de 400 robux sortaré 20 tarjetas de 800 vale así que nada esta es la noticia y os dejo con el vídeo de hoy dentro vídeo vamos suscríbete y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno 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 tío volando a full de power madre mía sabéis dónde estamos estamos en dragon ball race ojo y gente no sé yo si tenemos unos códigos nuevos hay códigos muy antiguos y os los voy a poner ahora mismo la verdad no sé si funcionan y os los voy a poner todos en pantalla pero lo primerísimo de todo gente ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de roblox para qué tío pues para jugar juntitos en los directillos y mirar los códigos se ponen en menú vale tenéis que pinchar a menú y aquí en códigos vale os los pongo todos en pantalla aquí se van desplegando vale ir poniéndolos porque no sé si están activos o inactivos la verdad estos códigos llevan un montonazo de tiempo y gente voy a poner una reclamación en el twitter del hombre del creador de este juego porque lo que no puede ser que no tengamos códigos desde hace un año códigos nuevos así que vamos a irnos a su twitter la gente humilde porque queremos unos códigos porque los mancos también necesitan ayuda así que vamos a su twitter a decirle algo vamos allá bueno pues aquí estamos en el juego vale y vamos a bajar abajo a su twitter a ponerle una reclamación no es que a ver la gente manca necesita ayuda y necesitamos códigos para evolucionar así que gente vamos a ir al twitter vale vamos a vamos a escribirle vamos a escribirle a ver qué le pasa a este hombre vale aquí tenemos este es el creador y vamos a ver si hay algún twitter este de 2021 un twitter donde sea muy reciente mira hace ocho horas acaba de escribir esto ojo eh lo traducimos a ver qué nos dice mi juego de dragon ball en 2014 dragon ball legendar y saga dejó de actualizarse porque me castigaron madre mía pues sí que llevas tiempo castigado no ha tenido que liarla gorda es bueno vamos a escribirle le escribimos aquí vale voy a ponerle en el traductor en chino en inglés y en español a ver si lo entiende ojo vamos a irnos al traductor de google y vamos a traducirlo todo vamos para allá bueno pues ya le he escrito un poquito a ver si nos hace caso vale buenas muy buenas señor mío porque lleva el juego más de un año sin tener códigos nuevos la gente manca necesita ayuda un cordial saludo tiro a sr se lo vamos a poner en español en inglés y en chino así que lo voy a copiar esto nos vamos a ponerlo en chino también y se lo enviamos a ver si lo entiende a copiarlo ojo en español y en los tres idiomas vamos allá vale gente no he copiado en los tres idiomas pero tenemos un problema tengo ciento y no es ciento nueve letras que tengo que quitar así que el chino y yo creo que lo vamos a descartar el chino lo descartamos porque yo creo que no va a entender nada vale el chino lo descartamos y lo voy a con eso vale no haber nos quedan 18 muy no bueno me quitamos le quitamos un cordial saludo si se lo quitamos en español el cordial saludo y a ver si con eso nos vale porque al final un cordial saludo no nos ha ayudado vale si lo quitamos ojo vale a ver a ver a ver a ver y aquí está chicos aquí está se lo enviamos vale vamos a enviárselo vamos a ver enviado perfecto ahí lo tiene en español y en inglés bueno pues a ver si nos contesta vamos a ponerle un corazoncito y nos volvemos al juego chicos nos volvemos al juego bueno 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 gente pues esto ha sido el vídeo vale y mirar a ver si los códigos funcionan vale porque la verdad no lo sé si funcionan y bueno le hemos escrito hoy hemos intentado hablar con él de buenas en la siguiente ya hablamos de malas porque la gente manca necesita códigos un saludito un cordial saludo para vosotros para el creador de momento no y nada nos vemos en los directos ya sabéis super live y suscribiros y os digo adiós 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 adiós